Música Hola chicos, bienvenidos al canal Hoy les traigo un tag Como pudieron ver aquí arriba en el título Se llama maquillaje lujoso y deseable Este tag lo hizo una chica venezolana Que hace videos aquí también Que se llama Patireve ¿Patireve? Patireve Este, abajo les dejo el link a su canal Por si no la conocen Este Y bueno, el tag consiste en Es decir, tres productos de rostro Ojos Labios Y creo que también brochas Este, que son Que deseamos pero no tenemos Por dinero O porque aquí no lo hay O X Así que empezamos con los productos de rostro El primer producto que me gustaría tener de rostro Son los Los correctores de Hermacolor De Criolan Son muy buenos Son muy cubrientes Excelente calidad Este, aquí en Caracas Los pueden conseguir Eh, pero Son costosísimos Es más Es más costoso que MAC Y de aquí bastante Es bastante caro MAC Este, pero sí me gustaría tener Y lo tengo pronto ahí Ardado En mi liste Otro producto que me gustaría tener Son los polvos líquidos de MAC Ya que yo no tengo ningún polvo líquido Y estoy enterada de que Almay Y Revlon Tienen polvos líquidos Pero son brillantes No sé si las de MAC son brillantes Realmente no las he visto Pero sí tengo como esa cosquillita De que Yo no tengo ningún polvo Líquido Ok Quiero saber Quiero tenerlo yo en mi colección Más que todo es por capricho Más que una necesidad Bueno, realmente casi todo lo de Maquillaje que yo tengo O que queremos Porque sí Es un capricho Y por último Este Me gustaría tener El pronunciador Que es como Un chocolate De Bourjois Un chua O un chua Como se diga Este Porque Cuando mi papá viajó Hace como No sé cuánto Como seis meses Algo así O menos Este Yo le pedí que me trajera Ese pronunciador Me trajo Fue una sombra Una sombra marrón Y yo Papá Eso no era Era un bronceador Y el papá Bueno Es lo mismo Y yo estaba cansada Yo no sé De maquillaje Es marrón Es marrón Y vuelto con eso Tú te haces Te bronces Igualito Es marrón Y yo que No papá Voy a aparecer No sé Y bueno No sé Me quedé con las cosquillitas Y además Porque a mí me gusta mucho El chocolate Y he leído Que eso huele chocolate Y yo Yo lo quiero tener Y bueno Me quedé con las ganas De tenerlo Así que algún día Chicas Algún día Lo compraré O mi papá Me lo comprará otra vez Cuando vaya No sé A dónde Ahora con los Tres productos De ojos Este es un producto Que no es caro Pero aquí en Venezuela No he llegado Y yo siento Que no va a llegar Nunca Que son las sombras nuevas Que sacó Maybelline Que son los minerales Este Yo les dejaré fotos Aquí a los laditos Son espectaculares Pero Me encantan Y si me das Como una cosquita Yo la quiero tener Porque se ven realmente Muy bonitas Pero cuando lleguen Fueron los que serán Mías Otra cosa que me encantaría Tener Es cualquier Cualquier cosa De Too Faced De Urban Decay De Benefit De De The Balm Así todo Pingo Así Sabes Las sombras Tienen como Un empaque Así todo Chévere Aunque ocupan Un espacio Horrible Y después Una banda Como ese Pero el Elger Pero Sabes Así como Como bonito Usted me entiende Y me parece Espectacular Pero No sé No tengo Una determinada Que si Ah la Naked Ay la No sé Los nombres Tampoco Pero En fin Me parece Muy muy bonito Y también Me gustaría Probar Sombras de Slick Ya que Da muchas Buenas reseñas Y todo eso No son productos Caros Pero es que Aquí en Venezuela No llega Entonces Ya caro Conseguir los dólares El envío La aduana Y bla bla Cadiz Ya Ahí es caro Lujoso Y muy Fastidioso De conseguir Mis tres productos De labios Serían Un labial Líquido Como el que Tiene Esta chama Que me Traeó Patire B Patire B Que son los De NYX Yo quiero uno Eso es como Los polvos líquidos Además Yo no tengo uno Pero es que Yo quiero uno Yo sé que Bell tiene unos Pero aquí no han llegado A Venezuela En el catálogo Y Saison Tiene unos Pero No No sé Los una vez Los probé Y no me presentan Wow Los de NYX Se ven geniales 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 Yo quiero uno Y como les digo Esto es un capricho Como Las bases en spray Yo quería una base en spray Quiero una base en spray La compré Y yo Tengo una base en spray Ya Murió También me gustaría Tener un labial De Lime Crime Que tiene como Colores bastante Diferentes Bueno El azul no me llama la atención Pero algo así como Como era el verde El negro O sea Son colores bien llamativos Bien diferentes Y por último Un labial que me encantaría tener Bueno Realmente son dos Son de MAC Que es el Snoop Y el Angel Me parece que son muy bonitos Este Son bastante discretos Pero son bastante Bastante Lindos Yo los quiero Y bueno chicas Esto fue todo el tag Espero que les haya gustado Si ustedes tienen Sus productos Que seguramente Tienen sus productos Me los dejan aquí abajo En un comentario Si no quieren hacer un video Y este Si quieren hacer un video También me lo pueden dejar Aquí abajo Como video respuesta Y de taggeadas Taggeo a Irma Pim A La Cintuna Coqueta A La señorita Akari Y A Dana Makeup Así que Espero que les haya gustado Nuevamente Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.